There's no place I'd rather be Para que estén aquí, mi bebé, esa hermosa Y bueno, resulta que se le ocurre La pinche chingadera A la pinche capturadora Y a la cámara en conjunto O sea, no fallo, uno Digamos, por ejemplo La capturadora, sigo y vale verga la cámara Dice, bueno, pues ni pedo No van a ver, pues como mi reacción Cuando feleo y la chingada Pero bueno, no hay ningún problema, no Chingó a su madre, todo, chingó a su madre Todo, puta madre, ni siquiera Ni siquiera se grabó algo De gameplay, o sea, yo puse a grabar Todo así, digamos que hice así, tic, tic, tic Todo a grabar, sincronicé y la chingada Resulta que pues cuando vuelvo A, digo, ya, chinga, ya se terminó El primer tal, estuvo muy chingón, muy divertido La verga, me enfrenté a Oz La chingada Y pum, resulta que a la Pinches verga te vas Y entro y descubro que nada Se grabó, nada, absolutamente Nada, los dos pinches programas hicieron fallar Al mismo puto tiempo Entonces, primero que nada Espero de todo corazón Porque no lo puedo ver O sea, no puedo verlo Por el nuevo setup que tengo Ya no tengo dos pantallas Entonces, ya no puedo ver Si esta madre no está fallando ¿Ok? Así que espero de todo corazón De verdad que esto Digamos que esto llegue lejos ¿No? Que, que, que vuelva Que, que, que podamos llegar A estas cositas bonitas Y bueno, les iba con, les cuento un poquito De las cosas que saqué La primera, señores Es que conseguí dos logros El primer logro es el de sobrevivir Siete rondas en la sala principal La verdad está muy sencillo Pensé que iba a estar un poquito Más difícil, pero no Descubrí que es algo muy sencillo de hacer Mientras tengan exomédico No hay ningún pedo Eh, realmente no lo utilicé No lo utilicé Así ¿Pueden creerme? No sé que no me van a creer, chavos Pero no, no usé el exomédico Para nada Durante estas siete primeras rondas Ahora, espero que esta vez En este intento No failé Ya que Supuestamente tengo Un poquito más de práctica, ¿no? Pero bueno Vamos a ver Vamos a agarrar esta mamada A ver si con eso subimos de ronda Nope No subimos de ronda Anyway, no importa Vamos a agarrar esto Sacamos puntitos de este puto zombie Ok, dame algo Por favor, que sea una torreta 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 Oh, sí Bueno, eso está muchísimo mejor que una torreta De hecho, esto es muchísimo mejor Les voy a explicar el punto, ¿no? Lo que hice en el primer intento Es que me había caído una pinche torreta La puse a bien pinches acá Bien pinches yolo Y digamos que fue la cosa más broken Que pude haber hecho Porque con esta llegué hasta la ronda 6 O sea Literal Llegué a la ronda 6 Gracias a esa torretita Sin ningún pedo, ¿no? En la ronda 7 Casi me follan Pero no pasó nada Ok Entonces, bueno Vamos a tratar de reproducirlo, ¿no? Ah, y el otro logro que conseguí, señores Fue el de costa a costa Que dice que atravieses el mapa Con una granada de telefragm Bueno, es muy sencillo Les explico rápidamente Allá Está el exogel Que es este ¿Dónde está esta madre? El tidal generator Sí Esta es tidal generator Y esta exogida O sea, juggernaut, ¿no? Lo único que tienes que hacer Te paras acá Tiras una pinche granada De telefragmentación O como se pinches llame Y pum Te mandan allá Y tan tan Y a ti sí te dan el pinche logro No me creen, putos Ah No me crean Pero bueno El punto es que así se hace Y así lo conseguí Ok, vamos a ver Vamos a tratar de no usar todavía Los sentinel Vamos a tratar de usar los sentinel Como por ahí en la mitad De la ronda 5, ¿no? O sea, todo esto lo estoy diciendo Porque Porque después me gustaría Resubir Los pasos de Como que Los logros Dije que esta vez De hecho, sí es cierto, chavos Esta vez dije Que iba a tratar de cubrir Todo lo posible Todo lo posible De exosombis En este caso Voy a tratar De, de verdad Aunque los logros sean muy mamertos Como por ejemplo El de 7 rondas Sin abrir las puertas O sea, muchos dicen Ah, no mames, puta Pues solo 7 rondas Pero no, o sea ¿Qué tiene? ¿Por qué no subirlo? ¿Qué tiene? O sea, es como que La verdad está interesante Porque sí, hasta cierto punto Sí se pone un poquito violento Este logro No se ponga a decir Que tú digas Puta, imposible de hacer Pero pues Tiene su grado De dificultad Digámoslo así Oh, dame puntos Dame puntos Dame puntos Que esta madre De hecho A pesar de todo Aunque no lo crean Es bueno quedarse Las primeras rondas acá Porque una vez que bajas Abajo es un cagadero Definitivamente Una vez que llegas A la zona real del mapa Es un pinche cagadero Bien castrante Vete, vete, vete ¡Uuuh! ¡Ay, mira! ¡Soy su papito! ¡Ay, mi papi! Ok, disculpen por la pausa Chavos En revistecito Ya estaba grabando ¡Parece divertido! ¡Ay! ¡Hola, Oz! ¡Hola! ¡Ay, cuantos botones divertidos! ¡Eres un pendejo! ¿Lo sabías? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es una mamada? Porque mínimo Le hubieran puesto Una animación chingona A este cabrón Porque si se dan cuenta La animación que tiene Es lo mismo Hacer lo mismo Hacer así, 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 así Y ya está O sea, como que está bien pirata Esa mamada Pero bueno Y así como que Oz, ¿eres un pendejo? ¿Estás convirtiendo en tu gran En su culo, man? Déjame Angie, señor De hecho Angie es así como que Cortana Ya saben Pero no No tan cortana Pero sí, bueno Entonces, bueno Esto es muy sencillo Cuando lleguen a la ronda 6 Yo aquí les recomiendo Sacar esta puta madre Repuérselo sentinente Para que, pues ya Pues a la verga La pasen rapidísimamente Ya saben Dame un abrazo Ok, yo te pido ¿Es en serio? ¿Hasta granadas tiran estos vatos? Nunca lo había visto Fíjense que nunca Le había prestado atención A los de Sentinel Vamos, vamos, vamos Ay, pendejo Me asustaste Me asustaste, chavo Hola ¿Qué me cayó? Ay, cabrón No puedo agarrarlo No puedo, no llego Me dan puntos, por favor Me dan puntos, gracias Para mí, cabrón Para mí ¿Dónde están? Y con esto, señores Hacemos la ronda 7 Ya que una vez que tienen La ronda 7 Ay Se murió Ay, se murió ¿Qué le pasó? Explotó, chavo Como dije Bueno Entonces con eso Ya tenemos la ronda 7 Y por ende Ya podemos largarnos de acá Así que vamos a hacer todo esto Lo más rápido posible Ah, no me gustas De hecho Ah, pro Manana Un montón de perga Está Concierne ¿Cuál era? Ok, vamos por acá Por acá, por acá, por acá ¿Esta arma cuál es? Tag 19 No Ay, esta no es por Fuck, fuck, fuck Ay, Dios mío 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 No, no, no Failed Y ven, es tu primer intent Es tu segundo fail-tento No la acabes así Bueno, ok Ok, de cochón Y agarra la caja Sí Uh, uh Ay, mierda Esta sí la tengo que agarrar Oh, sí Es que hace un rato, chavos Mientras estaba grabando El primer intento Digamos que me salió Eh Compré la La impresora Y no la pude agarrar, chavos Es como que valió verga todo Con permiso, con permiso Con permiso, gracias Gracias Ok, bueno Entonces vamos Vamos a hacer lo interesante Eh, abrimos esta puerta Y de aquí Nos vamos a ese tamaño Es que, es que estoy haciendo pura mamada Pero bueno De hecho De hecho, de hecho, de hecho, de hecho Es que si ya se me olvidó todo Ok, bueno Vamos por nuestro exo Sí, eso vamos Vamos primero por nuestro exo Vamos por nuestro exo Exo traje Que está acá En esta mamada Que se llama Galería Está en la galería Ok, no activé el pinche generador ¿Dónde está el pinche generador? Generador Ok, acá, acá Aquí tenemos el generador Listo Abrimos esto Agarramos el traje Luego, una vez que tenemos el traje Nos seguimos avanzando Por aquí Por aquí ya Abrimos esta pinche puerta Que te cuesta un huevo Sigues avanzando Estatas por aquí Vámonos por acá Vamos por aquí, por aquí Derek, cállate Pinche drogadicto de mierda Eh, eh Por aquí está el generador No me acuerdo Que está el generador Ah Disculpenme No activé el generador Gracias Y activamos generador Ahora sí, chavos Vamos por exo vida Vamos Sigue su madre Pinche Ximen, eres un pendejo Puras mamadas Bueno, bueno El punto es que agarramos exo vida De acá Ok, ya tenemos esta mamada Y ahorita les voy a tratar de mostrar Si no pasamos de ronda Les voy a tratar de mostrar Eh, lo que les decía Para poder llegar Pues a la zona Sexy, ¿no? Que es este Lo de costa a costa El ogro de costa a costa Lo único que tenemos que hacer Si no es por Acá Sí, por acá Nos vamos a Anex Anexo Nos vamos al anexo Y del anexo Nos vamos a Launch Sí, nos vamos a launch Abrimos el launch Y aquí estamos Granadas de fragmentación De teletransporte Pendejo Granadas de fragmentación Sigue siendo pura mamada Aquí, ven con Entonces, bueno Vamos a esperar Un poquito A que esta mamada Tenga los puntos Es sencillo En serio En serio Me quedé A solamente 10 pinches puntos De comprar esta mamada Bueno Vamos a esperarlo por aquí Ay, mira esa Manta raya Chavo Ay, es en serio Ya valió Papaya Ya valió Papaya Ok, agarramos esto Superamos esta madre Ok, ya tenemos Granada de fragmentación Entonces, ahorita Les voy a mostrar Señores Lo que les quería decir Que es Muy Mero Muy 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 Pinche fácil De hecho Ahorita tengo que Ahorrar dinero Porque Como Es muy probable Que estos morros Me peguen Tengo que abrir La pinche sala De desinfección Que es el spa Es en el puto spa Y pues Digamos que no tengo dinero Para pagar el spa Que cagados Escucho eso Tanto cuesta Justo Lo que estoy diciendo 1250 Bravo Bravo No tengo dinero Para pagar el spa Ok Ok, vamos a ver Creo que ya tengo dinero Ábrete 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 Dame dinero Dame dinero Youtube money Eso También Dame dinero Ok Abrimos esto Vengan para acá Esto es todo ¿A dónde vas? Pendejo Ok Vamos a ver Tú vente para acá Vengase para acá Morro Vengase para acá Morro Órale Morro Órale Ay, ay, ay Ok, no pasé la ronda Perfecto Vamos a comprar Estas madres Ok Y bueno Vamos a aprovechar Que me queda Un solo zombie Al parecer Ok Y aprovechar Que En lo que hago Todo esto Mira que bonito Bueno Aprovechando Que estamos haciendo esto Vamos a salir del spa Puta madre Regresa El puto spa Es en serio Vamos a la galería Ok Y les voy a mostrar Lo que les quería mostrar Lo de hacerlo De la granada De telepragmentación Para que puedan tener Logro de costa a costa Ok Entonces bueno Lo primero que tenemos que hacer Es llegar a otra actividad O incluso Puedo regresar a la zona inicial Porque se puede Y de vuelta Entonces Bueno Ya me entendieron El punto es que es muy fácil Vamos por acá Y una vez que estamos acá La granada casi no cae Así que como que apúntenle De hecho De preferencia Apúntenle a estas mamadas Para que no pase nada Y listo Con esto Como pueden ver Es muy fácil conseguir El de costa a costa O sea Nada más Le pinches apuntan allá Igual acá De regreso Si quieren hacerlo De regreso Era como Más o menos Como por acá Y listo Listo chavos Listo Vieron Vieron Es súper fácil Nada más que No sé por qué chingados No agarré el camuflaje Pero bueno Yo Discúlpeme Por mi estupidez Lo sé Soy un pendejo Completamente Pero bueno Mientras la IMR Ya se recargó a la mitad Oh cabaneto Cabaneto Por eso me encanta la IMR Una pinche arma Overpower En este pinche juego Gracias Recarga Gracias Muchas gracias Entonces bueno Chavos Hasta aquí Ya hice casi La mayor parte De lo que yo había hecho En mi anterior gameplay De hecho Casi casi Lo hice exacto Como por ahí De la ronda No Más o menos Como en la ronda 9 o 10 Es que yo conseguí Lo de las granadas De la fragmentación Porque si me costó Bastante Bastante Trabajito Bueno Disculpe Podemos contarnos Cuantos zombies Como por acá Para que yo pueda Comprar mi Recarga De hecho Debería de regresar Y comprarme La pinche médico Pero como soy Hibens Y soy bien Pinche yolo Y voy a valer Pura verga Y es muy probable Que termine en fail Como pueden ver Porque Llegaron un vergo Y yo no hay en cuenta Vamos, vamos Vamos a ver si Lo puedo agarrar Ok Mientras Vamos a agarrar Esta madre Listo Vamos a ver Por acá era Era así Ay shit Está cerrado Está cerrado ¿Cómo? No, no, no Podemos regresar Por otro camino A huevo No tengo que No voy a estar Comprando Puertas al estúpido Claro que no No tienes que Comprar puertas Al estúpido Solamente tienes Que ser un Vendadero pendejo No No